Música Mi cuñadito al money es tanto cuqueao' Yo sigo a mis bolas, sigo bugeao' Es tanto hasta la polla, preso es del dinero Si no subo pa'l punto loco no la veo Mi cuñadito al money es tanto cuqueao' Yo sigo a mis bolas, sigo bugeao' Es tanto hasta la polla, preso es del dinero Si no subo pa'l punto loco no la veo Yo ya me he quitado, soy tu padrino Me reventa el pechito en el cortijo fino Fumándola en el punto, me echando en menos Tú no tienes labia, no, tatita echa menos Jodiendo indoor, pesteé la habitación Recuerdo el veneno de uno, pasan dos Toda esa mamá huervo le enseñaba yo Respeta todos los rangos, lo hemos hecho todos Baby, te lo juro que te echo de menos Ninguna puta como tú, bien serio Yo estoy en lo serio, estoy en lo serio Y tú verás cabrón, me cago en todo tu muerto Mi cuñadito al money es tanto cuqueao' Yo sigo a mis bolas, sigo bugeao' Es tanto hasta la polla, preso es del dinero Si no subo pa'l punto loco no la veo Ninguna edito al money es tanto cuqueao' Yo sigo a mis bolas, sigo bugeao' Es tanto hasta la polla, preso es del dinero Si no subo pa'l punto loco no la veo Que no la veo, que 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 no la veo Y esas picas no me miran porque soy to' feo Mi cuñadito al money es tanto cuqueao' Yo sigo a mis bolas, sigo bugeao' Es tanto hasta la polla, preso es del dinero Si no subo pa'l punto loco no la veo Mi cuñadito al money es tanto cuqueao' Yo sigo a mis bolas, sigo bugeao' Es tanto hasta la polla, preso es del dinero Si no subo pa'l punto loco no la veo Jodiendo la vista en fin, uh Tu jod me quiere a mi, tu jod te quiere a ti, you Jodiendo marquesina con la palestina Del judío y de la diaria huele a celestina Mi bola enamorado de su Cristina Mi bola es mora fumando mi nina Me veo poner tu voz, tu voz cocina Me va a matar el arte con Vicky Cristina Mi chero pa'l peba, mmm Ey, esto el budo, prr, 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 yo Que lo que, mi chero pa'l, pa'caí de San Bernardo Number 6, to fucken, to fucken Me follen a toda pussy, yo